¡Madre! ¡Ya llegaron los pros! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así no hace gracia, eh. Pregunto, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¡Cargad! ¡Apuntad! ¡Fleta! ¡Bravo! ¡Fleta! ¡Qué sensación! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Estoy bien! ¡Arre caballo! ¡Oh, buenísima! ¡Los cocos, los cocos, los cocos! ¡Uy, los cocos! ¡Va a superar su propio récord, quizá! ¡No tiene lo que he visto ahora! ¡Ahora, su cocos! ¡Ahora, su cocos! ¡Ese es latín! ¡Alea, ya está! ¡Alea dice así! ¡Atentos! ¡Ubi concordia, ibi victoria! ¡Ubi concordia, ibi victoria! ¡Donde hay unidad, hay victoria! ¡Con la serie gritamos por la compañía del Thor! ¡Ubi concordia, ibi victoria! ¡Alea! ¡Ubi! ¡Oh, qué rico está esto! ¡Jodido nivel! ¡Qué suave! ¡Jodido nivel! ¿Y lo habéis probado, dices? ¿En tierra, sí? ¡Ole! ¡Aaaah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!